Era una carta de jugar, ¿no? ¿Vamos a por los puertos grises? ¡Salió! Gente, vámonos. ¡Vámonos! Más elfos, más elfos. ¿Jugarás con el Papa en Crusader Kings 3? No puedo, tío. No puedo, porque es una teocracia. No se puede jugar con teocracias ni con repúblicas. De momento. Ya sacarán algún DLC o alguna historia. Pero de momento no se puede. No se puede. Igual hay algún mod. Luego chequearé. Sobre todas las cosas es incontestable. Los trasgos se han alzado en sus cuevas de las montañas y lucharán por el Señor Oscuro. Mira, mira, mira este men. En estos mismos momentos, sus fuerzas avanzan contra el antiguo puerto elfo, Midland. También ha enviado a los corsarios de Umbar para que ataquen por mar. Si el puerto es destruido, los elfos perderán toda esperanza de huir al oeste. Vale, esta es una misión un poco ya más complicadilla. ¿Te has dado algún golpe en la cara? No, es un gran oro. Los elfos han estado abandonando la Tierra Media desde una ciudad a la que llaman los Puertos Grises. Nadie esperará que nos presentemos en el puerto. Y cuando hayamos acabado con los elfos de aquí, podremos usar el puerto para reforzar nuestra fuerza invasora de Eriador. Captura el calafate con los corsarios. Este iba conmigo a clase al instituto, gente, fumaba muchos porros. Mira cómo ha acabado. Juega My Little Pony Tales of Ecuestria. Eh, como un día me dé por ahí, lo traigo, eh. Poca broma. Como un día me levante y diga, hoy es el día, ojo. Ya te digo que Carrack si no me ha dado ningún golpe. Es que, bro, tengo 15 años. O sea, me salen granos, tío, de vez en cuando. Me he pegado con... Con un pan. Poco se habla de los navajas en HD, que son estos. Oye, qué guapas las texturas del agua, eh. Para lo poco que sale el agua en este game, tío. Están súper guapas. No hay que construir barcos de guerra en los muelles. Podemos usarlos para atacar los puertos grises. ¿Sabéis lo que os digo? ¿Me explicas este juego? Es un juego de estrategia en tiempo real. ¿Vale? Es prácticamente parecido a Age of Empires, a Warcraft. Pero ubicado en la Tierra Media, en el universo del Señor de los Anillos. Este juego es contemporáneo, más o menos, del Age 3. ¿Vale? Hay que darles garrón, entiendo, los barcos, ¿no? No sé qué iba a decir algo. Pero el juego está... Está muy bien, aún gráficamente. El tema del agua me sorprende mucho, tío. Lo bien que se ve. Qué rápido van los barcos, ¿no? Este se nos escapa, ¿eh? No se escapa. Ha estado muy bien el tema de sacar carroñero, gente. Para poder conseguir recursos cada vez que fundamos a alguien, ¿eh? Buena idea. Este juego metió mucho combate naval, ¿no? Bueno, metió combate naval en general. En el primer juego no había combate naval, ¿verdad? No había barquitos. Por eso es tan buen juego. O sea, ¿te vas a hacer algún multijugador contra subs? En principio, contra subs no tengo idea. Hemos hecho con subs, cooperativas. Pero contra no tengo pinta. No, porque yo soy muy malo. Me vais a ganar todos. Y voy a llorar, gente. En GTA IV harás las misiones del taxi de Román. El GTA IV está ya entero subido al canal. Ya lo hicimos hace unos meses. Está entero ya. Subido. Hay como... Son 38 vídeos. A Zacel Daystar. Muchas gracias por ese follow. Bienvenido, bienvenidas al canal. Sacaron barcos de guerra, gente. Sacaron barcos de guerra, bro. Se me escapan, ¿eh? Se me escapan, men. Se me van a escapar. No sé si pierdo, si se me escapan. Pierdo. Lo tengo con... O sea, se ve con más zoom de lo que el juego tenía. ¿Vale? Lo estoy ejecutando en un monitor de 1080. ¿Entendéis? Entonces, el juego es muy antiguo y no conoce la resolución. ¿Entendéis? Entonces, por eso se ve más cerca de lo habitual. Construye una nave de bombardeo. No ha pasado nada porque se me hayan escapado unos cuantos. Por cierto, bienvenido, Goti. ¿Son elfos o kamikazes? Son, eh... Sí, kamikazes. Ay, voy a sacar bombarderos, tío. Oye, tardan en salir los bombarderos estos. Yo lo tengo 1080 con más zoom, pero tuve que hacerlo por el editor de mapas. No te entiendo, Goti. O sea, más zoom te refieres a... Pa' arriba. No sé si pa' abajo. Pa' abajo no interesa. A ver, así se puede jugar, ¿sabes? Se ve guay y se puede jugar tal, pero... Pero ya os digo que es un tema de la resolución de la pantalla. Y si lo jugara, si yo tuviera un monitor, como tienen otra peña, otros streamers y tal, que tienen monitores 2K, 4K y todo eso, este juego no... Se volvería loco, loco. ¡Trabuquiños domar, eh! Oye, les cuesta dar a las naves estas de bombardeo, ¿eh? Sale más a cuenta sacar varias de estas. Y tirar las torres. El trabuquiño domar no acierta, ¿eh? No da una. Vale, transportes. Nave maldita de Mordor. Esto es... Causa... Explosiones. Nuestros transportes están llegando. Los elfos intentan hundirlos mientras están en el mar. O sea, las balenaves negras para... Para que eso no suceda. No termino de entender, de todas maneras, por qué la afición de todos los games de estrategia en tiempo real, tío... De tener barcos. Nos estamos quedando sin suministro. Si capturamos ese enclave, tendremos más. Vale, vamos a darles garrón. Quiero decir, para el juego este del Señor de los Anillos era tan necesario que hubiera barcos. ¿Sabéis lo que os digo? Era absolutamente necesario. Los barcos son importantes. Son importantes para la narrativa, Soul. ¡Pero bueno, Natsu! ¡Pero bueno, Natsu! Muchas gracias por esa raid. ¿Cómo estamos? Mil millones de gracias. ¿De dónde venís? ¿Qué habéis estado haciendo? ¿Cómo va la vida? Hola, Jiko. ¿Qué tal? Culpa de Azacel. Un grande. ¡Un grande! Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Abrazos. ¿Cómo estamos? Bueno, aquí igual sí que nos da un garrón, ¿eh? Ah, vale. Ya empiezan a salir también Trasgos y tal. ¡Oh! El Rey Trasgo, bro. Venimos de mi canal y del canal de Natsu y votamos al tuyo. Pues muchas gracias, chicos. Muchas, muchas gracias. Nah, esto es Funaga ya para ellos. Es Funaga Extreme. Entiendo que en la campaña del game vamos a jugar mucho con los Trasgos. ¿Vale? Porque son la facción nueva del mal y tienen que lucirla un poquito. Tiene sentido, ¿no? Me van llevando de un lado para otro y dices... Wikita. Bienvenidos seáis, chicos. Muchas gracias por estar ahí a todos y muchas gracias por las raids y las cosas. Bien, pues nos han dado garrón, ¿eh? No os creáis. De hecho, nos han funado. De hecho, nos han reventado. Es un ataque. Gente. Gente. Esto va a ser F, ¿eh? Estaría bien llegar a 10 y sacar barricadas o algo de esto. Para poder hacerlo un poco más... Vamos a traerlos aquí a donde los barcos. ¡Garrón! ¿Cómo se puede perder aquí? Se supone que no se podía perder. Literalmente se suponía que no se podía perder. No hay auto guardado, tío. Hay que repetir. F. F. F gorda, tío. F gorda, pero además regorda, tío. Así es como funciona en el barrio de Mordor. Otra vez lo de los barcos y tal. Los elfos estamos abandonando la Tierra Media desde una ciudad a la que llaman los puertos grises. Nadie esperará que nos presentemos en el puerto. Y cuando hayamos acabado con los elfos de aquí, podremos usar el puerto para reforzar nuestra fuerza invasora. Esto con Saruman no pasaba. Sí pasaba, sí pasaba. Claro, guardar no se vale, tío. Claro, guardar, tío. Guardar es trampa, tío. Si guardas, si utilizas una mecánica que está en el juego, gente, es que... Claro, eso es trampa, tío. Oye, poco se habla, gente... No os he dicho nada, pero poco se habla de las 178 suscripciones que hay en el canal este mes. Qué locura más absoluta, tío. Qué locura más absoluta. Muchas gracias a todos, eh, chicos. No me canso de decirlo, pero muchas gracias. ¿Cuándo llegaron a eso? Desde hace varios días, Soul. Desde hace varios días, bro. Hemos ido llegando y tal. No me van a dejar ir hasta que el juego me diga que vaya, ¿no? Entiendo que tengo que pelear también con los elfos, con los barcos. O sea, sacar mucho nave de bombardeo de estas. O de estas. Ha sido locura lo de las subs y tal este mes, cofres, tal. Locura. El apoyo al canal ha sido locura absoluta. Qué bueno seto que siga creciendo el canal. Muy buen contenido, muy buena forma de manejar todo. Bueno, no sé yo, tío, pero... Pero de verdad que os agradezco el apoyo y tal. No sé si lo merezco, lo dejo de merecer, gente. Pero... De verdad, os lo agradezco de corazón, ¿vale? Me imagino de bombardeo. Pero es que las de bombardeo ponen que solo son efectivas contra estructuras. Vaya F, nos han pegado ahí, ¿eh? ¿Sabéis por qué? Por jugar con barcos. Si no jugáramos con barcos en este escenario, pues todo iría mejor. Va. Qué cosa horrible usar barcos. Yo no puedo con los barcos, tío, en los games. No puedo, tío. Salvo en el... En el Valhalla y, bueno, sobre todo en el Odiseas, que había los abordajes y tal. En el resto... En juegos de estrategia lo paso mal con ellos, tío. No me mola. Los Total Wars no tienen... Creo que no tienen casi ninguno barcos, ¿no? Yo diría que casi ninguno, ¿no, John? No sé si hay alguno que tiene. El Rome tiene barcos, ¿no? Puede ser, creo, el Rome o el Atila. Puede ser. El Medieval 2 tiene. El Atila yo creo que tiene también, ¿no? Me suena a mí. Solo los Warhammer no tienen. Solo los Warhammer. Pues en el resto se utilizan bien poco, en verdad. El Rome 2 tiene. Yo tengo recuerdo de eso, tío. El Britannia tiene que tener. Por huevos, tío. Si no tiene el Britannia... Sería muy lamentable si no tuviera a Thrones o Britannia. Ahí están. A por ellos. Otra vez a ellos. Ya, las estructuras ya las funé con los barcos normales, men. Yo es que el Napoleón no lo he jugado. El Total War Napoleón no lo he jugado. Están demasiado lejos. Vamos a por el tiempo. Es de los mejores. El Warhammer y el Troya. Ya, el Warhammer y Troya tal. Cosa que es random también. Porque en Warhammer... Yo tampoco sé mucho de Warhammer, tío. Pero entiendo que en Warhammer... Hay barcos también, ¿no? Las civis tienen... Las civis, vaya. Las... La peña tiene... Barcos. Los putos Ents. Para mí, el mejor es el Atila. El mejor Total War. Hay mucha gente que habla muy mal de la Atila. O sea... Yo... Es que no soy nada experto. En los Total War. Entonces... Pues no sabría decir tal, ¿sabes? No sabía decir tal, ¿sabes? No sabía. No sabía. Son ellos. Nos atacan. Va. Usa las bombas incendiarias. Y ya, pues... Vamos, vamos. Vamos, venga. Adelante. Devadlos. Rápido. Venga ya, cobarde. Vamos allá. Adelante. ¡Eh! Rápido. ¡Suscríbete! Vale, ahora sí, ¿eh? Ahora sí Ahora sí salió Vale Vea, constructores y tal, de lujo Salió, 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 salió a destruir Ciudad Elfa, gente Modo... Modo maloso Modo destruir a los pobres elfos Los merodeadores semi-trolls son unidades poderosas que destacan contra caballería Tienen... son piqueros Tenemos labores que atender ¿Vale? Vamos a sacar full merodeadores de estos Y vamos a sacar mucho arquero, tío Porque los arqueros en este juego están muy rotos ¿Sabéis? Son una... son una... una unidad, tío Que sea la facción que sea Están muy rotas, tío, los arqueros en este game Muy rotos El tesoro es donde se pueden comprar mejoras Ah, pues muy bien Madura de carroñero Vamos a avanzar con barcos hacia el puerto Para irnos funando a todo el mundo que hay aquí Entiendo, eso es, que hay barcos también La armadura de carroñero está lista Vale A ver, tenemos los barcos en la B Así que nos van a joder bastante Pero bueno Ya vamos haciendo daño, que no es poco Oh, si saco fisura de nivel 3 Puedo sacar gigantes de las montañas Ah, si estoy a tope de tropas No puedo comandar más Pues vamos a avanzar El nivel... o sea Ahora nos pide destruir tres fortalezas Caballería elfa Buena carnicería, eh Buena carnicería, eh Vale, ya tenemos 10 puntos en el nudo de poderes Ahora podemos meter esto Ah, en este escenario todavía no puedo No Pues voy a sacar a los... A los murcílagos No, transportes no Naves corsarias El Atila tiene paquetes de contenido medievales Tiene uno carolingio, por ejemplo Lo que no... Lo que decís del Atila y tal Es que el juego original sí que es Con el Imperio Romano aún y tal Eso sí Pero bueno Hay gente... Hay historiadores que eso lo llaman Lo llaman ya medievales Hola Salva, ¿cómo estamos? La batalla por la Tierra Media, men Estamos aquí con... La campaña del mal Fula gigante... Los gigantes, tío Tenemos espadas forjadas Mira que enfadado está Full gama, tío Este men, full gama Mira que cara de mala hostia tiene Cuando no te traen patatas con el kebab, gente Hola, Gryllander Cuando... Literal, cuando no te traen patatas con el kebab Mira, 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 mira Está chinao No estamos con el primer juego Lo he dejado, tío Porque el primer juego... La campaña del mal es mucho más aburrida Y esta va por escenarios Y a mí me mola más Así que estamos con él Estamos con él Llevamos un ratito, ¿eh? Este es el segundo escenario Salva, no te has perdido nada Nuestro rey habla Están demasiado lejos Creo que... El campamento enemigo El campamento enemigo Le ha dado Le ha dado un patadón Vámonos a suerte El campamento enemigo Vámonos a suerte Que conozcan nuestros aceros Vayamos allá Semiazol Daos prisa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Mataron a mi pana! Se cayó encima de ellos ¡Venga, Lunapia! ¡Cuídate! ¡Escenas que va, voy! Gozoso, men Igual habría que construir Más túneles, tío Para el tema del límite de mando, ¿no? Sí, ¿no? Matar al héroe Vamos a revivirlo Aquí me hacen falta las flechas Mola más este juego que el primero No hay tantos escenarios Simplemente servir fortalezas No, no, no Aquí los escenarios son particulares En plan, cada uno tiene unos objetivos Y es en una zona Es mucho más dinámico A mí me gusta más La campaña de este juego El primero Tiene el tema De que juegas con Aragorn Con Legolas ¿Sabes? Con la comunidad del anillo Que eso Joder, es un puntazo, ¿sabes? Tenemos que tirar esta fortaleza Esta fortaleza Y la tercera No sé dónde está Igual ya le hemos fun aquí Tenemos una aquí, bro Otra aquí Tres fortalezas Igual ya me fun a una, ¿eh? Hemos ampliado el tesoro Igual ya me fun a una, ¿eh? ¡Tú! ¡Tú! Este men tirando piedras Como un energúmeno Vamos a meterle flechas de fuego A los arqueros Que los proyectiles Vuelvo a decirlo En este game Están muy rotos Sí, sí Salen a pasear Son Elfos aquí Ciudadanos Están de chill, ¿eh? Viene una invasión de trasgos Da igual Chill, bro No hay drama No hay que por qué ponerse dramático Eso es como Faltan orcos Es que con ellos Hay que ir siempre Al límite de población Ahí va la primera fortaleza Aunque da una última fortaleza En el agua Como en el agua Esta de aquí Puedo bajar con mis tropas Y hacerlo ¿No? Ah, no se puede bajar ¿Y eso? Ah, vale Hay barrera invisible Muy bien Me... Me... Me parece justo Y razonable What the fuck, tío ¿Qué manera más zafia De obligarme a usar barcos? A ver si llega este men Con las piedras Creo que no Ah, sí llega el de Sí llega Mi pana el de las piedras Llega Mi pana el pedruscos El pedruscos HD Llega Un crack, eh Menudas tollinas Mete aquí mi amigo El gigante Vaya hostias Mete aquí Mi compa El gigante Los supervivientes Elfos se han dispersado Por las colonias Al correr A correr Ahora los trasgos Tienen una antigua deuda Que saldar Con los hobbits De la comarca No me acordaba de esto No me acordaba de esto, tío Ya betul No me acordaba de esto Gracias por ver el video.